El secretario del Trabajo y Permisión Social, Manuel Lozano Nieto, indicó que a través de la Junta de Gobiernos están analizando los perfiles para dirigir el Instituto de Capacitación para el Trabajo, que actualmente está bajo la responsabilidad de José Antonio Correa Estrada, quien también se perfila para ser nombrado director. Sin embargo, al momento no se han comentado que vaya a haber cambios. En ese sentido, el funcionario señaló que el perfil de la dirección del ICAT ha tenido que evolucionar, incluso es importante que la persona que aspire a esta dirección debe tener conocimiento pleno del idioma inglés. Por su parte, José Antonio Correa Estrada, encargado de despacho del ICAT, informó que al momento se desconoce si vaya a haber cambios, por lo que dijo que se mantiene firme en el cargo. Mientras tanto, el nombramiento se mantiene al pendiente y coincidió en que el perfil debe estar a la altura de este instituto. Finalmente destacó que manejar el ICAT no es una tarea sencilla para que se ponga un perfil en obediencia o acuerdo político, por lo que la persona debe contar con mucha experiencia y llevar consenso el nombramiento de quien pudiera ser el director. Miguel Ángel Lucio